Mi amor ¿Qué pasó? Fíjate que yo quiero salir con unas amigas ¿Otra vez a salir? Ah, sí ¿Y por qué solo en la calle querés pasarte? Es que yo aquí solo aburrida me la paso ¿O querés que esté aburrida aquí en la casa? Va, mirá, te voy a decir anda pero no quiero que vayas a salir toda mal vestido No Va, por favor, no quiero que vayas a estar saliendo con la ropa que vayas a salir No, no, por favor Sí, entonces Sí, me voy a ir a cambiar Mi amor Mira que viene así Ay, qué bonito como vas Casi pelada vas a ir, bo Anda, cambiate como vas a ir así Pero... Anda, cambiate como vas a ir así ¡Chul! Mira mi amor, ¿y ahora? Otra vez lo mismo o peor quizá par Pero si... Oye, está largo el vestido Sí, largo de allá Pero mira de aquí como lo llevas, ve Pero, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Que vas a ir enseñando todas las piernas ahí para abajo No molestes Anda, cambiate eso Si no, no salís Dirección... Mi amor, ¿y ahora? Ay, hoy sí, mira Hoy sí vas bien, ve Vaya mi amor, así te quería ver Mira, ya ves que te ves hermosa también Si es que te ves bien chula Ay Sí, me gusta que siempre estás pendiente de lo que te digo Y que... Que haces caso pues... Ah, pero esperame, 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 esperame Ay, no te da... No te funciona el cíper Ay, sí, dámelo ¿Qué? Y vos sabés que lo que vos decís para mí son orden Vaya, por eso te quiero bastante Vaya, por eso te quiero bastante Vos sabés que por eso yo te adoro mucho Aunque con estas aretas te ves así todas Pero bien, no importa, no importa, digamos Que no importa lo de las aretas Sí Pero, por favor Vas a ir un rato y después te venís Porque no quiero que vayan a andar hablando de vos Lo que vos digas, mi amor Vaya, lo hago por vos, mi amor Sí, sí Oye, porque vos sos la más linda del mundo Vale Te me cuidás Sí Te venís temprano, por favor Eh, va, está bien Va Ajá Te quiero aquí dentro de una o dos horas ¿De dos horas? Sí, mi amor Es suficiente tiempo Tres horas, dame Va, está bien Porque te vestí que no te dije Gracias, mi amor Te vayas bien, que dale Gracias Gracias Gracias, mi amor Ay Y me tocó que ponerme unos grandes gabanes para que el bobito de mi marido me dejara salir Ah, lo importante es que viniste a morir Ay, pero por ahí me quité todo eso, mira Ay, pero bien que te gusta Bueno, vámonos V Au Au Au